bienvenidos a electrónica automotriz desde cero en este vídeo te enseñaré la técnica de prender el carro con los cables esto te servirá para cuando el switch no no te funcione o te va a ayudar a sobrevivir un apocalipsis zombie entonces en las películas donde vemos este procedimiento lo hacen ver muy fácil llegan se suben conectan dos cables prenden el auto y se van todo en menos de 5 segundos sin embargo la realidad es muy diferente no vamos a conectar dos cables vamos a conectar cuatro cables y no los vamos a identificar con por medio de colores no es como que conecta el rojo con el blanco con no debemos de revisar las corrientes con una lámpara de pruebas e identificar cuál es cada uno de esos cables que necesitamos que en total van a ser cuatro ya les dije entonces para para esto vamos a utilizar una lámpara de pruebas el caimán va a ir conectado a un tornillo del chasis y con la punta al al tocar una una corriente pues se va a encender el foquito entonces vamos a identificar los cuatro cables que vamos a identificar el cable de lock el cable de 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 ax el cable de on y el cable de start este cable de lock tiene una corriente constante de batería y nos va a a dar corriente todo el tiempo esté abierto o cerrado el switch entonces vamos a dar el paso siguiente y vamos a checar esta corriente de accesorios entonces checamos la corriente de accesorios y esta la característica que tiene es de que te alimenta dispositivos no esenciales para el encendido del automóvil que vienen siendo el encendedor de cigarros el estéreo el aire acondicionado el reloj etcétera cosas que no son necesarias para que encienda aquí en on es le da el paso a la corriente de dispositivos esenciales como lo son los inyectores de combustible la las bobinas de encendido la bomba de gasolina etcétera y aquí el el de start le da corriente a lo que viene siendo el motor de arranque entonces este nada más tiene corriente al momento en el que en el que das arranque cierras el se regresa el switch y ya ya no ya no tiene corriente entonces la corriente de accesorios es de que al momento de dar start aquí la identificas porque se corta la corriente de aquí y se viene para acá acá nada más tiene corriente al encender y al dejar de encender ya no hay corriente aquí y se pasa acá entonces eso es lo que vamos a ver vamos a ver cuál cable es cuál por medio de la lámpara de pruebas y vamos a a continuación después de eso vamos a cortar los cables para puentear y ver que si enciende el auto bueno vamos a conectar nuestra lámpara de pruebas primero ahí ya está conectada a un tornillo de chasis nuestra llave está en la posición de lock entonces está en la posición de corriente constante de batería está encendido o apagado entonces vamos a buscar esa corriente nada más debe de haber una en los cables que tenga corriente y va a ser la corriente constante de batería bueno entonces vamos a comenzar a buscar aquí no hay nada nada en algún punto de todos los que están aquí los debe de dar corriente si fijan entonces lo que viene siendo este cable negro con azul va a ser nuestra nuestra corriente de batería este cablecito este de aquí es el que tiene la corriente constante de batería este cable le va a pasar la corriente a los otros tres entonces entonces vamos a a ver el siguiente damos el siguiente paso ahí está en el paso de accesorios el cable de corriente de batería le está dando corriente a los accesorios del auto que ya les dije cuáles son no esenciales para el arranque seguimos rastreando este ya vimos que es corriente constante de batería ahí está ahora seguimos buscando debe de haber un segundo con corriente un segundo cable con corriente entonces aquí está este de aquí este de aquí es el cable de corriente de accesorios es este cablecito azul entonces aquí tenemos la corriente de accesorios ya lo identificamos es este cable azul bueno vamos a dar el siguiente paso ahí está en en on ese viene siendo el que le da corriente a componentes si esenciales como bomba de gasolina a bobinas de encendido etcétera bueno entonces seguimos buscando ya los dos que que ya vimos que tienen corriente ya no lo checamos nada más checamos el resto y ahí está ahí viene siendo este cable negro con línea es cable negro con línea amarilla Entonces este es el cable de ignición el cable de start va a ser este de acá ¿Por qué? por descarte este es el este cable negro con con este con línea amarilla este de aquí que estoy señalando va a ser nuestro cable de start que es el que el que va a dar el el arranque entonces voy a encender y al encender debe de prender esto vieron como encendió otra vez y al soltar se apaga ese es nuestro terminal de start entonces ahora lo que voy a hacer es cortar todos los cables y hacer el puente al hacer el puente pues voy a grabarlo ya para que no se haga tan largo el video bueno ahora si llegó la la hora del show vamos a aventar las llaves afuera para que vean que no que no hay truco ahí se van a quedar cerramos la puerta entonces aquí ya están los cables cortados este es el cable de corriente constante de batería o lock este de aquí es el cable de la corriente de los accesorios o la que les da este corriente al estéreo al reloj ese viene siendo este de aquí entonces este de acá es el cable de on que le da corriente a la bomba de gasolina bobinas de encendido inyectores de combustible etc y este que tengo hasta por acá es el cable de start que es el que activa la marcha entonces que vamos a hacer fíjense que al poner este cable aquí este accesorio está apagado al conectar la corriente de accesorios se enciende el que viene siendo el reloj entonces así son los cables nada más hay que ahorita los voy a enredar y ya vamos a a dar el encendido bueno entonces vamos a enredar este con este y este con este ahí ya se activó la bomba de gasolina si se fijaron y por último vamos a dar a juntar el de el de start con los otros tres pero solo de dos a tres segundos es como que estamos dando el encendido con la llave ahí va uno dos tres y ya encendió el auto como pueden como pueden escuchar vamos a escuchar el motor el motor el motor sato entonces ahí se ve que ya está ya está encendido el motor y ahora dicen y como voy a apagar esta cosa pues ya para para lo que viene siendo el apagado nada más desconectan deben de desconectar este cable amarillo ahí ya se apagó ya se apagó su auto entonces a la hora de de encender conectan este con estos dos y tres toquecitos con este y ya podemos encender nuestro auto así que como ven no todo es como en las películas es un poco mucho más difícil entonces por mi parte es todo suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video